Sí se va a permitir que para el día miércoles, entendiendo la situación que se ha vivido y que se está en la etapa final de este proceso electoral, puedan hacer uso de espacios públicos en lugares distantes. No se va a dar el parque temático, pero sí entiendo que van a, y seguramente harán público cada uno de los frentes o las organizaciones políticas, los lugares donde el día miércoles van a hacer su actividad de cierre de campaña. En ambos casos, en ambos casos nos han planteado alternativas y seguramente ellos van a hacer público en el transcurso de las próximas horas el lugar donde van a desarrollar sus actividades. ¿El gobierno municipal qué espacio es lo que va a otorgar? Bueno, están abiertas diferentes posibilidades, en todo caso el parque temático no, y en todo caso que haya una distancia entre un cierre de campaña y el otro. Si bien sabemos que Tarija es un lugar tranquilo, con espíritu democrático, pero el reducir los riesgos de cualquier escenario de confrontación es el mejor camino para que sea realmente lo que va a pasar el 11 de abril, una fiesta democrática que permita fortalecer el proceso autonómico a través de la elección de las autoridades departamentales.